Hola, soy tu dato y soy una parte muy importante de tu vida. Y es que ya son muchos años juntos. Desde que tus padres decidieron cómo te ibas a llamar, hemos ido creciendo juntos cada día. A diario, aunque a veces no seas consciente de ello, manejas y facilitas muchos datos personales. Cuando abres una cuenta en el banco, al realizar una reserva de hotel... Cuando pagas con tarjeta de crédito, navegando por Internet... Por eso, es importante que tengas en cuenta que hay que ser responsable con la información que vayas a dar sobre ti. Bueno, sobre nosotros. Y sepas cómo protegernos. Porque puedes revelar muchos aspectos sobre tu personalidad, como tus gustos, habilidades o capacidades, que pueden ser usados para identificarte. ¿Alguna vez has probado a poner tu nombre, entre comillas, en un buscador de Internet? Te sorprenderá la cantidad de información que hay de ti en la red. También es importante que sepas que no solo debes ser responsable con tu información. En Internet, cada día, muchos de nosotros hacemos comentarios, subimos y etiquetamos fotos... ...sin saber si las personas a las que nos referimos están de acuerdo. En este aspecto, los menores pueden ser especialmente vulnerables. Es importante enseñarles a proteger su privacidad, a que sean precavidos y a que sepan cómo usar sus datos en el entorno de las nuevas tecnologías. Todos tenemos el derecho a disponer y decidir sobre nuestra información personal. Un derecho reconocido en la Constitución Española y el derecho europeo, y protegido en España por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tu información personal te pertenece a ti. Para protegerte, la ley establece unas normas que las empresas y los organismos públicos tienen que cumplir para garantizar el correcto uso de tus datos personales. También nos reconoce a los ciudadanos unos derechos para que podamos controlarlos. Gracias a ellos, tienes derecho a saber por qué y cómo son usados tus datos y así poder decidir sobre su uso. También, a través de estos derechos, podemos, por ejemplo, saber qué información personal tiene o está usando una empresa o una entidad pública, modificarla o rectificar errores, y decidir si queremos o no que la siga teniendo y para qué fines. Como ves, tus datos, o sea yo, son muy importantes y hoy en día necesarios para desarrollar nuestra actividad cotidiana. Ahora, déjame que te presente a una amiga. Ella es la Agencia Española de Protección de Datos y se encarga de ayudarnos y velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y defender tus derechos. Además, si fuera necesario, tiene potestad para investigar, amonestar y multar a quienes realicen conductas que no respeten tus derechos y las normas. Y no solo eso, te ayuda a que conozcas tus derechos y explica las normas y sus obligaciones entre quienes deben cumplirlas. Como ves, no estamos solos. La Agencia Española de Protección de Datos es una institución pública independiente que está para ayudarnos a saber cómo controlar el uso de nuestra información personal, defiende nuestros derechos y vela para garantizar la protección de nuestros datos personales. Recuerda que tienes derecho. ¡Conócelo!